Soñé contigo, soñé y soñaba Anoche soñé contigo, soñé y soñaba Anoche soñé contigo, soñé y soñaba Que te tenía aquí en mi pecho Que me acostaba en tu lecho Y que tu boca me besaba Soñé contigo, soñé y soñaba Anoche le quita al cielo su luz y plata Y tú me quitas la vida Dejando sangrar la herida Que por tu culpa me mata Soño contigo, soño y soñaba La noche, las estrellas y la luna Son testigos de nuestra gran pasión La noche, las estrellas y la luna Me oyeron así cantarte una canción Soño contigo, soño y soñaba Soño contigo, soño y soñaba Anoche soñé contigo, soñé soñando Se disiparon mis penas, se dilataron mis venas Y me desperté llorando Soño contigo, soño y soñaba 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 Soño contigo, soñaba